Yo te voy a preguntar sobre ese tema, ¿no? Fue un debate interesante, pero bueno, como que es un tanto contradictorio. Los datos que da Coneval, sí, se hablan de que disminuya la pobreza, pero en realidad, ¿cuál es el comportamiento que se está sintiendo entre la pobreza y la pobreza? Yo creo que el tema de los datos de Coneval siempre hacen una medición multidimensional. Y hablar nada más de reducción de pobreza en general, tenemos que ver los otros factores que ellos también están incluyendo en el informe y a los que no se le ha hecho tanta mención y no han sido tan mediáticos. No han sido tan reconocidos por el presidente como en su momento lo reconoció el aumento de pobreza, en pobreza extrema, valga la redundancia. Creo que aquí lo importante es señalar, puede haber una disminución por el tema de ingresos, pero tenemos carencias sociales importantes. El aumento que tenemos en la carencia de seguridad social, el aumento que tenemos en lo que son servicios de salud, el rezago educativo, son los factores que no podemos dejar a un lado. Claro que todos queremos que la pobreza en México desaparezca, que disminuya por lo menos, sobre todo la pobreza extrema. Pero lo que estamos viendo en las cifras es que en realidad, sí, los programas sociales ayudan, pero no puede ser una política integral únicamente, porque también no está llegando a quien más lo necesita, sino también está haciendo una redistribución que no necesariamente está atacando los puntos indispensables para reducir la pobreza extrema. Ustedes también hablaban, por ejemplo, de la falta de medicamentos, que los ciudadanos tienen que tener más ingresos para hacer frente a esta falta de medicamentos, por ejemplo. Hay muchos gastos que están teniendo las y los mexicanos, y por eso el decir aumentó el ingreso, aumentó el salario mínimo, es de verdad extraordinario, lo que creció el precio de la canasta básica, el gasto de bolsillo en salud, que sobre todo cuando desaparece el seguro popular y al no funcionar el Insabi, muchas familias mexicanas tienen un gasto sumamente importante en lo que llaman gasto de bolsillo, que es en todas estas farmacias que van a hacer consultas porque no tienen una seguridad social, porque no pueden ser atendidos, y es un gasto extra. A esto le sumamos la inflación en la canasta básica, el precio de las gasolinas, son gastos que estamos teniendo como mexicanas y mexicanos, y no podemos decir que sea suficiente con el salario que se tiene porque tenemos otros gastos que no estaban considerados antes. ¿Pero la gasolina no ha subido? No, pero comentaban, hacían una comparación y estamos hablando de que la gasolina está en 22 pesos, 23, dependiendo de las zonas y dependiendo del subsidio que le estén dando. Finalmente también es un gasto y se ha tratado, o por lo menos no se ha aumentado, el costo del transporte, que eso es algo sumamente importante, pero parte también del incremento en la canasta básica va relacionado con el aumento del precio de los combustibles. Diputada, en este mismo sentido también hay análisis que refieren que la clase media dejó de ser clase media para bajar a la pobreza, y digo, todo el mundo celebra, celebramos pues que disminuya la pobreza, pero este retroceso en la calidad de vida de la pobreza. Hoy es parte de lo que queremos señalar, sí tenemos que disminuir la pobreza extrema, pero no se trata de hacer más pobres, y también lo que han señalado los propios estudios del Coneval, y lo que en este informe nos está diciendo, es que efectivamente este dato que hay, de que la clase media, que en México era la mayoría, bueno pues tuvo, y antes de la pandemia y después con la pandemia, muchas pérdidas que hicieron que pasaran, y es la parte de estos nuevos pobres que habló el informe Coneval de 2021, y que en ese momento el presidente rechazó, hoy como le favorece ciertas estadísticas o ciertos indicadores, hoy los marca como un gran logro, cuando tenemos todavía muchos factores que debemos de atender. Yo quisiera preguntarle sobre este nuevo escándalo, en el que se habla de que le están quitando parte del salario a los trabajadores de la Ciudad de México, la administración de Claudia Sheinbaum, se habla de que les quitar los mil pesos por trabajador, ¿qué opinión le merece? Porque de hecho ya han hecho protestas ayer fuera. Mira, yo creo que hoy, indispensablemente, el día de hoy, debemos ser muy respetuosos con los cuentos de los trabajadores. Hoy hemos visto que los han obligado a asistir a eventos políticos, que los han obligado a hacer ciertas actividades, y esta parte del diezmo o el porcentaje, creo que son cosas que no debemos ver menos hoy en día. La libertad de cada ciudadano y cada ciudadano, que eso incluye obviamente quienes son trabajadores de un gobierno, no los puede tener ahí. Esperemos las denuncias correspondientes y con mucho gusto las estaremos acompañando. ¿No se puede quedar esto en la impunidad? Porque ya hay denuncias concretas de los mismos trabajadores. De ninguna forma. Son denuncias que se tienen que hacer y por eso yo lo que te digo es vamos a estar respaldándolos, vamos a estar apoyándolos, porque son denuncias que no pueden quedar ni en la impunidad, ni tampoco que puedan pasar desapercibidas por otros escándalos políticos o muchas de las cortinas que nos meten desde la mañanera diariamente. Oiga, ya de mi parte nada más, por último, el baño de sangre no para en el país, por todos lados ya está insoportable y mientras tanto no se hace nada. ¿Qué tendrían que hacer ustedes para que, bueno, pues se tomen ya cartas en el asunto, se tomen medidas para frenar este baño de sangre? Hoy quisiéramos tener un México seguro y eso lo queremos todas y todos los mexicanos. Desafortunadamente ni siquiera hemos podido aterrizar una discusión seria en esta comisión permanente para hablar de los temas importantes, como es el tema de seguridad, siempre se ha buscado evadir y obviamente cada nivel de gobierno tiene que hacer su trabajo. Sin embargo, no pueden hacerlo si no tienen un presupuesto suficiente, si no hay una política clara de seguridad y creo que hay estados en los que se ha notado que pueden trabajarlo, pero sin ayuda del gobierno federal o no hay una línea realmente clara del gobierno federal y esta política de abrazos no balazos jamás nos va a sacar de esta crisis de seguridad que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.